... Señores, saludos a los que se acaban de integrar a esta hora de la mañana. Mucha gente me ha preguntado sobre estos últimos días, porque en las últimas horas hemos tenido mucha presencia del tema de la fiscal del Distrito Nacional, la magistrada Rosalba Ramos, que se ha quejado, ella dice, de un acoso o persecución por parte del inspector general del Ministerio Público. Bueno, dicho esto, mucha gente me ha dado cita. Yo los veo en las cuentas, en las redes sociales y demás, recordando un concurso que se realizó, que fue donde la magistrada salió escogida. Yo, y que le falta poco más de un año para cumplir ese mandato, yo debo decir que, primero, que a mí no me impulsa una cuestión, digamos, que personal, individual, con la magistrada ni con ninguno de esos fiscales. Por eso soy bastante cauta, no es que haya una cacería de modo personal, decir, ah, déjame ir, que esa fiscal, en ese momento, ni lo es ahora tampoco. Las circunstancias en las que hice esas denuncias fueron bien claras. En ese momento denuncié que el Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, se preparaba a escoger de manera un concurso para escoger fiscales que venía con las cartas marcadas. Y le puse ese término. De hecho, si usted pone en la etiqueta cartas marcadas en Twitter, va a encontrar probablemente alguna de las referencias que hacía, porque era el término que utilizaba. Eso fue un concurso que se realizó, un conjunto de fiscales tenía que ir, y entonces ya se sabía, y había gente que estaba celebrando, de antes, o sea, de que el concurso se realizara. Yo tuve una reunión, yo acababa de llegar en ese momento de México, y tuve una reunión con las personas que constituyeron la principal fuente de información para hacer posible eso. Era obvio que yo no era adivina para poder suponer quiénes eran los fiscales que iban a tener un cargo en ese concurso. Y eso fue muy, digamos, de mucha presencia en los medios y de unas consecuencias inadvertidas para mí en ese momento. Fue algo como muy intenso, pero yo lo veía como con una lógica, porque siempre he pensado que cuando se dice la verdad, cuando es una cosa que es cierta, que es la verdad, y no tienes un compromiso que sea diferente a la verdad, puedes insistir mil voces, mil cosas, una bulla, lo que sea, tienes la tranquilidad del que está aportando un dato que sabe que es verídico. Eso es así, eso no hay que inventar, no hay que agobiarse, no hay ni que preocuparse, eso es así, eso al final es que el tiempo pone cada cosa en su sitio y la verdad pesa. Y bueno, yo decía también que consideraba, y lo sigo considerando, que muchos de esos fiscales, probablemente electos en un concurso limpio, salían electos. El problema no era de los fiscales, el problema era de un sistema donde un procurador general de la República buscaba que se le debiera como favor lo que la gente podía obtener por mérito. O sea, si tú estás en una estructura y tú por mérito puedes llegar, no tienes por qué tener un avance de que mira, tú vas a ganar, eso no debe existir. Y recuerdo que el caso de la magistrada Ramos se hizo más visible porque ella estaba en una fiscalía de mucho más visibilidad, como la del Distrito Nacional, pero habían otras fiscalías igual de relevantes y muchas fiscalías del país. Recuerdo incluso que cuando fue escogida, alguna gente decía tal como había dicho Edith, de la magistrada, y comenzaron una campañita que no sé quién hacía, que decía Edith nada más le acertó a dos, a la magistrada Ramos y a otro no recuerdo quién. Y yo dije, pero esta gente se está volviendo loca, ¿o qué? Y entonces escogí los resultados, escogí lo que yo había dicho, la foto que presenté, hice el cruce, y lo presenté aquí en este programa, que se llamó, déjame ver cómo se llamó, no recuerdo porque hay otra que hicieron luego, esa no recuerdo el nombre bien, pero fue al otro día de la escogencia de los nuevos fiscales que mostraba y con la fotografía, 17 de la fotografía que mencionaba, que habían sido beneficiados con 5 puntos. Eso pasó. Evidentemente yo creo, y esto ya pensándolo, mirándolo desde esta distancia, que no era un seguimiento todos los días a la fiscalía del distrito, ni nada que ver, pienso que esa circunstancia de modo peculiar marca, marca, es como una factura de nacimiento, marcó para siempre, no lo procuraba ella, no lo procuraba a quienes hicieron eso, no fue ella que lo ejecutó, otros lo ejecutaron, pero soy consciente de que eso ha marcado a tal punto de que hoy uno de los puntos fundamentales que usted puede encontrar de comentarios en las redes, sea ese punto. Pero hay un hecho cierto, hay un ministerio público que tiene que seguir trabajando, está trabajando, ella llegó, los términos de legitimidad o legalidad, siempre puede que en algún momento no sean totalmente coincidentes, y llegaba a la fiscalía del distrito nacional en esas circunstancias. Y ha pasado, sin más, o sea, haciendo su trabajo de fiscal. La magistrada Rosalba Ramos ha dirigido una carta, dice que a Miriam Germán, y esto sí que en el proceso me ha llamado la atención, yo no he visto que lo hayan comentado en ese sentido, pero bueno, es la libertad de pensar, me pongo a pensar y a mirar, y pienso que la magistrada Miriam Germán es una mujer que por edad conoce la comunicación de cartas, una época en la que aquí las parejas se enamoraban a través de cartas, o sea, cuando Miriam Germán era joven probablemente, era una época en la que un caballero quería decirle a alguna chica, le mandaba una carta, y era por cartas, las cartas como un instrumento válido de comunicación, las cartas. Hemos tenido varias cartas, y vendrán probablemente más cartas. Tuvimos una carta de Jean Alain Rodríguez dirigida al presidente de la República, que si la carta llegó al presidente antes de llegar a la prensa, o llegó a la prensa antes de llegar al presidente, eso sería bueno preguntarle al presidente en cualquier salida de ese, presidente, ¿qué usted va a hacer con la carta? Presidente, ¿usted la recibió? ¿Cómo usted se enteró? ¿Antes o después? Preguntárselo al mismo presidente. Podría ser, porque no hay dudas de que en la carta de Rosalba Ramos, que es la segunda, llega primero a la prensa que a la magistrada. La carta fue notificada en la mañana del día de ayer, y en la portada de un periódico sale tempranito en la mañana la información. Entonces, ¿cuáles eran unas características de las cartas en esa época que yo digo que se ha ido? Que la carta era a la persona. Tú diriges una carta a la persona, y no se te ocurre que coges la carta y la vas a mandar y se la manda la abuela, la tía, la prima, el vecino, y todo el mundo, y entonces llegó la carta. Ya, eso no es noticia. La carta está en todas partes, ¿no? Le mandas una carta a la persona. Por lo tanto, asumiendo eso, incluso hasta por términos de una delicadeza, de un modo de hacer, digamos, que busca establecer un diálogo, un diálogo razonable y razonado, lo que se suponía es que esa carta llega de forma directa y que hay un diálogo. Por lo tanto, yo creo que la magistrada Ramos es suficientemente inteligente como para saber que si mandaba una carta a Miriam es a Miriam. Yo pienso que la carta, aunque dice Miriam, estaba dirigida al país. Porque es una carta que antes de llegar a la Procuraduría General de la República es pública. O sea, está donde quiera. hay unas circunstancias en esta denuncia. Ella se está quejando del rol de un funcionario que es el inspector general del Ministerio Público. Miren, yo no veo otro recurso que no sea el de la ley y el de la norma en esta situación. No veo otra. Este no es un caso desde mi punto de vista que se gane con una batalla en los medios diciendo, porque yo te dije, porque tú me dices, porque yo te digo, porque mira esto, porque me hicieron. No creo. No creo. No creo. Yo no creo. Yo creo que este es un tema que se resuelve con la revisión de la norma y ver los procesos son auditables. Un proceso llevado desde un organismo con competencias para tratar temas que tienen que ver con la, digamos, que son puramente internos de comportamientos o demás que usted está procesando o está verificando la actuación de uno, dos, varios fiscales, es un proceso que se puede someter a una verificación y eso lo puede hacer la Procuraduría General de la República. Yo no tengo ninguna duda. cuando vemos a la magistrada Miriam Germán, Miriam Germán es una gente que para dar un paso piensa, da un paso y para dar el siguiente lo piensa. O sea, no es una gente rápida que usted le ve que es ahí con la emoción y que ahora que estamos en los medios y vamos. No, ella es como tranquila, nada la desespera, ella está tranquila. De hecho, cuando Jean Alain le hizo aquella barbaridad, eso en cierto modo, aunque ella no le respondió, le dijo, si esto fuera de doble vía estuviéramos hablando de usted con una tranquilidad y pausado, una desesperación, hay gente que es más más nervios. Esa tranquilidad y esa pausa que alguna gente nace con ella y a otras se la dan los años es de quien sopesa, de quien piensa, de quien analiza, le gana un tiempo. Yo entiendo que sí se puede correr, yo misma soy como eléctrica corriendo, pero esa pausa necesaria para ponderar, sobre todo para ponderar injusticia. La misma magistrada ha dicho que Miriam Germán es una persona que no le ha llamado nunca para intimidarle o para pedirle algo que la considera respetuosa del debido proceso. Eso es lo que yo he visto que ha dicho, incluso ahora ha renovado eso. Por lo tanto, yo de verdad no entiendo cuál es el problema, cuál sería el problema de someter ante la Procuradora General de la República y ante los órganos competentes de la Procuraduría todo lo que se tenga sobre la mesa en un proceso puramente disciplinario. si tiene alguna objeción. No alcanzo a ver, claro que ellos verán eso es su problema, pero no alcanzo a ver la utilidad del reperpero y que me están... No lo alcanzo a ver porque aquí no estamos hablando de un proceso electoral que se va a votar mañana. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de un proceso puramente disciplinario donde te van a dar los elementos parciales, cada una de las partes, pero no tienen el todo. Nadie puede tener el todo cuando de la prensa se trata. Yo he participado en muchos juicios, en muchas audiencias, en muchos procesos donde se están conociendo los procesos que tienen en juego mucho más que un empleo. Tienen en juego la vida de las personas en materia de libertad, su libertad. Tienen en juego su honor, tienen en juego sus bienes, tienen en juego su futuro. Te juegas el futuro, te juegas tu libertad, te juegas tu vida, el resto. Y en esos procesos hay prensa cubriendo y la prensa saca una parte y dice otra y todo el mundo y el fiscal. Aquí hay a veces que se nos olvida que el abogado de un defensor es un abogado de un cliente, que esa es una relación clientelar y que la relación del periodista no es clientelar. Entonces vamos donde el abogado y el abogado te dice no, porque mira, porque yo, claro, pero hermano, el abogado está cobrando por ese teatro, ese es su cliente. Si él tiene que subirse sobre una mesa y decir este hombre es el mejor del mundo, pues eso, por eso le pagan tranquilo, no pasa nada. Usted, yo guardo la distancia porque yo no tengo nada que ver, se supone, con eso. De modo que la prensa toda no hace al fin de cuentas, no te va a decidir, te puede, un juez se puede intimidar más o menos, puede sentir que está presionado, porque nada hay que presione más que los ojos de la prensa, eso también es verdad. Le presiona porque le obliga, porque le obliga a actuar como se debería actuar siempre, que es con transparencia, calcular cada paso. Este es un país donde a una persona le cantan 30 años en 15 minutos. Este es un país donde hay jóvenes que entran esposados, la mano uno con otro, luego sean a la mamá, entran corriendo, se sienten en el suelo porque no hay silla, venga que su turno llegó, le cantan los años y se fue. Y no sabe, tú le preguntas a la mamá cuando va a verte, le dice, doña, ¿y de qué acusaban a su hijo? Yo no lo tengo claro. ¿Usted tiene un papelito? No, y el abogado que pasó, se vendió. Y así estamos cimentados sobre la base de una estructura social cargadas de injusticias. Claro, pero cuando se tiene un poco de voz y está en un puesto, vas a tener esas posibilidades. Ahora yo me pregunto, al final, al final del día, ¿qué se supone que pase? Si hay una objeción contra un funcionario, de hecho está contemplado, yo no sé exactamente cómo lo contemplan en el Poder Judicial, en el Ministerio Público, con respecto, por ejemplo, a tener una investigación de la naturaleza que se tiene, pero investigar nunca será un acto delictuoso. Si te están investigando, decir, bueno, yo no quiero que me molesten, yo no quiero que me pregunten, yo no quiero que me llamen, yo no quiero que me citen, yo no quiero que me miren, eso ya no será posible, eso no es posible, no es eso. Ahora si dice, bueno, se han violentado los procesos, se ha hecho esto, de esta manera, se ha... La verdad que no lo alcanzo a ver, yo pienso que la carta de Jean Alain al presidente era una carta para el pueblo dominicano, la carta de la magistrada para el pueblo dominicano y luego esto es un debate, pero que es exactamente lo que se está debatiendo al final. A mí no me parece que nosotros tengamos tan claro el fin último, porque a fin de cuentas esto se va a tener que decidir en una, en el Consejo Superior del Ministerio Público y se tendrá que decidir por supuesto en una instancia de un tribunal de la República. Yo recuerdo lo que pasaba con lo que pasó y mucha gente ha estado recordando este video de la magistrada Rosalba Ramos cuando le preguntaron del caso de Miriam Germán. Miriam Germán había sido, todo el mundo entiende que atropellada, pero ella entendía otra cosa. Vamos a verlo porque quiero hablarle algo sobre esto. El señor procurador hizo lo que correspondía. Pero en el lugar correcto, fue en el lugar correcto. No fue violencia de género. No fue. Señores, la violencia de género tiene unas implicaciones propias. El señor procurador fue muy respetuoso en todo momento, tanto con la señora Miriam, la cual me merece respeto, y también con su hijo. Pero no podemos sacar de contexto lo que ocurrió. El señor procurador estaba ahí haciendo su papel y nosotras, tanto las mujeres como cualquier ciudadano común, tenemos que saber que cuando estamos siendo cuestionados y evaluados para cualquier posición, tenemos que afrontar cualquier pregunta, no importa cualquiera que sea. Pero violentando el reglamento, ministra. No se violentó el reglamento. La decisión de él, la decisión del procurador se ha pedido todos los sectores están pidiendo. Si se destituyera el procurador sería una pérdida para el país, porque ha sido el mejor procurador que hemos tenido hasta este momento. Y bien se ve la cosa como es. Entonces, bueno, quedaba clara cuál era la posición de la magistrada Rosalba Ramos en ese momento. Yo creo que de todas las cosas la más rescatable ella dice, bueno, en el momento que se nos pregunte tenemos que contestar. Eso decía. Evidentemente había una posición que difería mucho de cómo todo el mundo vio que el procurador de entonces se refirió a Miriam Germán Brito, que siempre yo he pensado que la podían haber sacado. Yo siempre he pensado que, bueno, si los instrumentos, el partido que gobierna y eso dice, bueno, nosotros vamos a sacar a esta jueza, puede sacarlo, pero la forma en que se hizo, te pregunto siempre si era necesaria. Entonces, la magistrada Rosalba Ramos ha dicho que ella considera que la magistrada Miriam Germán ha sido respetuosa, de hecho, después, cuando la escogieron, también tuvo unas palabras para ella, pero ahora mismo este, esta, esto que es como, como si fuera un ciclón, bueno, así le titulaba casi un periódico, como si fuera un ciclón, vamos a remover de todo y yo de verdad no veo hasta donde conduce porque a fin de cuentas las instancias institucionales están definidas y están claras y esa carta enviada, cuando se envía una carta a la Procuradora General de la República, que es tu superiora jerárquica y la carta ya se entera primero por la prensa, evidentemente esa carta no es para ella o por lo menos estás, y eso cualquier gente razonable lo puede pensar, no estás estructurando un espacio, digamos, de diálogo de decir, es con usted que yo quiero hablar, el debate es otro. Pero bueno, vamos a ver en qué termina esa historia, pero simplemente el Ministerio Público tiene los instrumentos, yo he visto a muchos, a muchos abogados o a muchas personas tener reservas, por ejemplo, con un juez en una audiencia y qué hace, presenta una recusación y dice, yo no, está pasando esto, esto y esto, eso pasa todos los días en el ámbito judicial, eso pasa todos los días, que alguien quiera recusar a alguien porque sienta que le afecta o por lo que sea, eso pasa todos los días, si es así, de verdad no lo, no lo logro comprender, evidentemente en aquellos días fueron días que después vamos a hablar sobre eso, pero que no tiene una cosa necesariamente que ver con la otra, pero creo que ella carga atrás de sí esa situación, esa marca que cargaron muchos fiscales, pero uno más que otro, en el caso de la fiscalía del Distrito Nacional se notó más, eso fue así, eso no significa que los fiscales no tuvieran capacidad, tuvieran algún cuestionamiento ellos en términos individuales, sino que aquí se impuso un tipo de estructura, y un tipo de estructura desde el Ministerio Público que por demás ningún fiscal podía hablar, yo veo mucha gente ahora diciendo no, que los fiscales no pueden hablar, los fiscales pueden hablar, pueden ir donde quieran, se les ha sido, y eso lo notan los que producen programas de radio y de televisión, que tú puedes llamar, pero todavía en los pueblos hay fiscales que uno lo llama y le dice no, porque tú sabes, todavía porque se habituó esa cultura, eso no había ocurrido, eso no ocurrió con el ex procurador Domínguez Brito, eso no ocurrió ni siquiera con Céspedes, eso no ocurrió con ninguno de los procuradores antes, entonces se invocó una norma y se dijo que los fiscales habían que pedir absolutamente permiso, y eso era así, los fiscales no podían hablar, y todo lo hacía el procurador, desde un operativo encabezado en la provincia de Atomayor contra el robo de ganados hasta el caso más importante, era por orden del señor, excelentísimo señor procurador, general de la república, eso fue un tiempo que hubo esa cosa. Yo tengo una decisión a mano que la quiero compartir porque entré a la página del ministerio público, entré a la página de la procuraduría en el día de ayer y entonces buscando a ver si quedaba algo o si que buscaba, me encontré esta sentencia que yo no he visto que nadie la haya difundido, está en su página, dice a los 15 días del mes de junio del año 2021, siendo las 11 y 40 minutos de la mañana, se reúne el consejo superior del ministerio público encabezado por la magistrada Miriam Germán Brito y sigue Rodolfo Espiñera, Jonathan, bueno sigue, a la audiencia comparecieron Juan Ramón Rodríguez Miranda, procurador fiscal adscrito a la fiscalía del municipio Santo Domingo Oeste, René del Rosario, quien dio calidades por sí y por el licenciado Mario Vinicio García, abogados apoderados del recurrente y por la inspector general del ministerio público, la inspectora Jennifer Scarlett Acevedo, y ahí sigue, sobre la decisión recurrida, esto era un proceso dice, en 8 de mayo de 2019 fue depositada a la inspectoría general del ministerio público una denuncia disciplinaria interpuesta por la señora Josefina Elizabeth de la Cruz en contra del disciplinable Juan Ramón Rodríguez Miranda por presunta violación y ahí cita los artículos, seguimos, poquito, que los hechos interpuestos por la inspectora general del ministerio público en la acusación disciplinaria presenta contra el licenciado Rodríguez Miranda fueron, haber recomendado un abogado privado amigo de él a la señora Josefina Elizabeth de la Cruz Acevedo la cual mantenía un conflicto en la jurisdicción Santo Domingo Este la misma donde este ejercía funciones el disciplinable recibir la suma de 8 mil dólares de parte de la señora Josefina Elizabeth de la Cruz Acevedo a través de la señora María Pérez quien es suegra de Juan Ramón Rodríguez Miranda dinero que posteriormente fue entregado al licenciado Ernesto Feliz Santo en una estación de combustible frente al cementerio de la Máximo Gómez redactar en fecha 15 de julio de 2018 un recibo de su puño y letra donde se menciona la cantidad de 8 mil dólares especificando que quien entrega es la señora Josefina Elizabeth de la Cruz Acevedo este es un caso que involucra la entrega de un dinero posteriormente la señora retiró la acusación disciplinaria pero el ministerio público siguió hacia adelante o sea ellos retiraron ella retiró dijo que había contado los hechos pero que no ocurrieron pero ya los había narrado en su denuncia y se habían conocido varias audiencias y resulta que finalmente el ministerio público el consejo superior del ministerio público ha decidido finalmente primero en cuanto a la forma declara admisible regularidad y de la acusación disciplinaria presentada por la inspectoría general del ministerio público segundo en cuanto al fondo se acoge a la acusación disciplinaria presentada por la inspectoría general del ministerio público y se ordena la destitución del licenciado Juan Ramón Rodríguez Miranda como procurador fiscal adscrito a la fiscalía de Santo Domingo Oeste artículos tales 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 de haber comprobado la comisión de fallas graves y muy graves y ahí dice y entonces dice tercero como consecuencia de la destitución ordenada y en aplicación del artículo 49 del reglamento disciplinario del ministerio público se dispone que el licenciado Juan Ramón Rodríguez Miranda no podrá volver a ocupar funciones del ministerio público y además su inhabilitación para prestar servicios en cualquier otra función pública durante cinco años siguientes contados a partir de la fecha de notificación de la resolución íntegra del presente proceso ordena la notificación de esta resolución y además se pone a la parte recurrente que dispone de un plazo de 30 días a partir de la notificación para presentar recurso contencioso administrativo por vía contentiosa administrativa de conformidad con lo establecido en la ley firmado por la procuradora y todos los miembros del consejo superior del ministerio público este fiscal que es de Santo Domingo Este ha sido destituido esta información como les digo la encontré por pura casualidad buscando en la página de la Procuraduría General de la República a propósito de que ahora está tan dije déjame ver a ver si publicaron también la carta y demás y ahí me encontré con este documento que es del día 15 del mes de junio del año 2021 voy a ir a la pausa y estoy regresando de una vez